¿Qué tanto bailas? ¡Ay, su madre! Aunque se parece a tu padre, cuando estás de buenas, estás de buenas, cuando estás de genio, ¡ay, Dios mío! ¡Wow, qué bonitas alas! ¡Qué bonitas alas! La otra, Lita, a ver. La otra, la otra. Lina, Lina, la otra manita, ándale. Ándale, la otra, la otra. ¿Estás bonita? ¡Wow, qué bonita! ¿Estás bonita, hija? Ahí vas. ¡Ven, Lina! Ven. Ven. Saluda. Hola. Saluda. Lina, no vayas a morder, no vayas a morder, no. Eres una puta, Lina. ¡Eres una puta! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Hija de tu pájara madre! ¡Qué hermosa que está, Lina! ¡Que venga tu padre! ¡Qué hermosa! ¡Que venga tu padre y te vea como eres bien puta! ¡Se expongan, Esteba! ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué guapa, qué guapa! ¡Era de su madre! A ver, tóbala. A ver, alitas. A ver, tú, alita, mami. A ver, esta. A ver. No, ok, ya. Sí, así está bien. Nomás es un ratito, que se emocione y ya. Es un pájara loca. Es una loca. Ven, papá. A mí no me vengas a joder. No, seas grosera. Lina, ¿y ahora qué te pasa? Ándale. Pinche loca. Es una loca, Lina. Pero nomás escucha que caliento cereal empieza. Hello, hello. Guapa, guapa. I love you. Ven. A ver, Lina. Lina, alitas. A ver, tú, alita, mami. A ver, mami. Guau, qué bonita. Guau, qué bonita, niña. A ver. Guau. ¿Estás bonita? ¿Estás bonita? Lina, ¿estás bonita? ¿Sí o no? Lina, ¿estás bonita? ¿Sí o no, Lina? ¿No? Ok. Chapea. Es una loca. Cuando él ya se bajó, ya está ahí en la cama. Se va contigo. A ver. 1375555656666666666666666666640661636659875975212667150780667 Bye.